bueno pues hoy vamos a hacer un nuevo vídeo muy diferente os voy a montar unas chatterby que hace mucho que no monto nada ya que pues la verdad es que abandoné todo un poco el tema de montajes y bricos que hacía pero bueno siempre hago alguna cosilla porque todavía le doy de vez en cuando la chatarra me gusta ir al bus y tal entonces voy a montar unas chatter como las hago yo voy a partir de un molde que ya tengo creado que lo fabrique con este tipo de silicona silicona rtv que es una silicona de fundición lleva su catalizador y entonces pues la cabeza yo la talle en madera pero bueno podéis copiar cualquier chatter o cualquier cabeza de spinner que os guste pues la podéis clonar no voy a enseñar el vídeo porque ya lo tengo hecho hace bastante tiempo y creo que en youtube pues hay montones de vídeos de cómo fabricar moldes de dos caras la chat que vamos a hacer pues el vídeo va a ser esta no todo va a ser muy básico pintado con pincel se podría pintar con aerógrafo pero creo que son señuelos que a mí me gusta rascar fondo con ellos y pierdo de vez en cuando algunos entonces pues no me gusta esmerar mucho no es como un señuelo todo está hecho a pincel la verdad que funciona muy bien son muy básicas esta cabeza de media onza creo que es lo más polivalente y como podemos aunque estaba pincel pues la verdad es que quedan bastante bien y en un rato pues te pueden montar cinco o seis y bueno habrá que salen bastante económicas si es verdad que tienes que yo compro las palas las compro en temu aliexpress las anillas y la grapa y bueno pues luego nada nada más que ir montando lo todo pintarlas en el gusto como te guste y pues luego lo voy a hacer todo en la terraza de mi casa porque no tengo sitio para hacerlo entonces lo voy a hacer ahí básicamente en el pollete de la ventana para que veis que tampoco pues hace falta un sitio en concreto ni grandes materiales con un pequeño hornillo para quemar el plomo luego donde yo suelo fundir el plomo pues es un cazo de las flaneras de estas de acero inoxidable pues que le he puesto un mango o sea que todo muy básico plomo pues nada cualquier plomo que tengáis por ahí o reciclado yo tenía bastante lo hice barritas bueno como veréis lo tengo hecho en barritas porque es más práctico guardarlo y básicamente con nada muy sencillo muy efectivas porque yo llevo pescando con ella bastante tiempo y me dan grandes satisfacciones otro concepto le vamos a dar una vuelta a este vídeo no todo va a ser pesca mosca que es lo que hemos estado haciendo ahora mismo pero bueno para todos los suscriptores del canal que siempre han sido el tema de brico cuando posible haciendo alguna cosilla vez en cuando esto va a ser el primer en el primer vídeo y luego pues después de las vacaciones algún paseante algún popper cosas no de mucho trabajo a lo mejor algún subinvade que hacía bastante pero bueno todo eso ya a lo mejor quizás para el invierno que estoy más tiempo en casa y le puedo dedicar más tiempo al tallado y todo igual todo será con herramientas básicas caladora o un cúter porque ya no tengo nada de ningún tipo de herramientas ni sierra de cinta ni nada pero bueno al final será interesante verlo porque para que veis que cualquiera con cuatro herramientas básicas se puede creer sus propios señores bueno vamos con el vídeo espero que os guste como veáis va a ser en el poder de la ventana o sea que no tienes excusa para no poder hacerlo venga vamos a ver lo que tal y Amén. 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 Amén.